Bienvenidos damas y caballeros a un video nuevo. Esta vez estamos utilizando a otro de esos pelonchas, el pelonete chaparrón, la enfermedad de la calle Elm, así es, estamos utilizando a la pesadilla, también conocido como Alfredo, tablas falsas, Kruger. Así es, trajimos la build de las tablitas mentirosas, esas tablas chafonas, ojalá y caigan. Chale, se estaba escondiendo aquí Claudette y la Nia revelándola, qué bárbaro. Nos tocó un mapa gigante, trajimos devorar esperanza, está justo ahí, creo que ya lo vieron y no creo que vaya a durar más de cinco minutos. Así que, tendremos que buscar a estos pobres sobrevivientes. Chale, como que no me ven, la pesadilla llega de la nada, sorpresivo. Ojalá caigan en las palets falsas. Lamentablemente por traer esta build de tablas chafas, no puedo usar mis charquitos, esos charquitos de sangre que hacen lentitud a la gente, pero no pasa nada. El ataque de la pesadilla tiene un rango muy alto, excesivamente alto. Podemos ver que ya están en nuestro hex, ya lo bendicieron, adiós devorar esperanza. Ahora sí, vamos a jugar con tres perks. Tenemos el ping-pong-pong y barbacoa, que es un combo letal con Don Freddy Krueger. Ahora sí, traemos ganas de jugar con ellos. Chéncase este rango. Nunca subestimes el rango de la pesadilla, señores. Esta Claudette hizo muy mal. Vamos a ponerle en su gancho acá, alejado, en la esquina del mapa. Para que sus compañeritos tengan que chambearle, ¿no? Nos vemos hasta allá. Vamos teletransportando uno de los poderes más deliciosos de la pesadilla de la calle. Les llegamos por Detroit y les decimos malas palabras. Bienvenidos a mi mundo, chica. Don Freddy no tiene piedad, señoritas. Vamos por Yui. Regresa, doña Nia. Para que me la suene. Muy bien. Si se avientan así con el pelonete, él los recibe con mucho gusto. Don Freddy Krueger tiene esa maña de ser mujeriego. Le gustan las nenas. Las podemos ver. No sé quién era. ¿Será la Meg? Sí es Meg. Excelente. Trae una máscara de puerquito. Esa máscara porcina que de repente molesta a muchos killers. Cerca la bala, Meg. Me revienta la tabla en el cerebro. En la pelona de Don Freddy. Lo bueno es que ya utilizó esta tabla. Así que podemos tener una tabla falsa por si las dudas. No han usado ninguna tabla falsa. No han usado ninguna tabla falsa. Chale, ¿cuántas tablets? Muy lejos. Destruyendo esta tabla. Destruyendo esta otra tabla. Reemplazándola con una de las del Freddy. Una tabla mañosa. Tablas marca Freddy's. Aquí está su tótem bendito. Que antes era mi devorar esperanza. Malditos monstruos. ¿Por qué andan destruyendo mis cosas? Eso no se hace. Ay, otra tablita. La señorita se me asustó. Vamos a ponerle en su gancho. Estos guantes con navajas. Son letales. Los que están aquí en medio. Ya casi lo terminan, señores. Qué bueno que traigo este pim pam pum. Llegando para destruirles su progreso. Para bajarles la moral. Es la Claudette. Este es un loop de Satanás. Son como tres loops conectados con la Shack. Bueno, vamos a darle su atención a la señorita Claudette. La agarramos infraganti saltando las ventanitas. Se rehúsan a utilizar mis tablas. Están muy chafas o qué. La calidad de las tablas de Freddy como que se ha reducido bastante. Estarán coordinados. ¿Serán amigos? ¿Qué fue eso? Y se traba. No. Le falta filo a las navajas. Le sacamos las tripas, pero no por el fajador. No voy a dejar que terminen este motor del centro. Es uno de los más importantes. Y uno de los más fáciles de defender. Así que... Supim pam pum. Vemos a Nia. Anda de huereja. ¿Por qué no la salvaste? Lo hubieras hecho compañera. Vámonos. Nia. Aventando las tablas. Sin miedo. Ven para acá. Un navajazo antes del brinquito. Delicioso el Freddy. Deliberaron a esta mujer. Vamos a ver quién fue. Muchas curaciones. Mucha diversión para los sobrevivientes. Pero pa'l Freddy. Vámonos. Claudette. Sufajador. La tabla. La detuvo. ¿Tienes 10 o qué? Así es. Por algo es la obsesión. Uy Claudette. Creo que si ya no te salvan. Uy. La señorita. Uy. Apuntándome. Una chica muy mala. Estas motociclistas. Pero yo quiero esa Claudette. La pesadilla de la calle. No tiene piedad. Todavía me están siguiendo como tres mujeres. Freddy. El Casanoa. Venga pa' acá. Se la creyeron amigos. No quería a Claudette. ¿Qué es eso? Ese truquito de mañositas. Ese truquito de mañositas. Estos ratos andan muy coordinados. Ya veremos qué nivel son al final de la partida. Ya. Ya levantaron y curaron a Claudette. Muy bien. Sigilosa la Nia. Calladita. Calladita. No pasa nada. Ahorita la alcanzamos. Lo dudó. Y en ese segundo. Le dimos con los cuatro dedos. Del corte del dolor. De la diversión. De Don Freddy. Vamos a ponerle en su ganchito. Creo que trajeron tres kits de primeros auxilios. Así que. Voy a esperar que se curen. Bastante durante esta partida. Ya vemos a Yui. Pero no la vamos a seguir. Porque allá no hay motores. Vamos a... Uy. Mega. Hola. Te puedo cortar. Te puedo rebanar. Venga con papi. Papi Kruger. Nos trajo a un motorcito trabajado. Aprovechamos. Ese pim pam pum. La agarramos. Con las puntitas de los dedulces. Este rango está... Sabra Zank. Este guante está mucho más largo de lo que pensaba. El pequeñísimo chaparrón Freddy. No trae piedad hoy señores. Ahora sí. Es como si no hubieran hecho nada en ese motor. Una gran delicia este pim pam pum. Uno de mis perks favoritos. Más combinado con barbacoa. A Freddy le encanta la barbacoa. Pues ellos tienen que venir para acá. Acá están todos los motorcitos. La que nos andaba apuntando. ¿No? Bueno pues no te muevas si no quieres. Muy bien. Su ganchito señorita Yui. Esto le pasa por andar trabajando en motores. Ilegal. Ilegal. Ya se nos murió Yui. La motociclista extrema. Les quitamos todo el progreso. No hay nadie en este arbusto. Siguiendo estas marcas tan... Chiquitas. Creo que se nos perdió. Bueno. La pesadilla de Freddy. A veces le pasa al mismísimo Freddy. Se nos pierde. No hay nadie aquí. Andan jugando muy seguro señores. Todavía son tres. No se andan escondiendo. Estas señoritas mañosas. Mañosas. Estoy seguro que van a regresar a ese... De la Shack. Qué triste que no podamos usar devorar esperanza. Un delicioso amor y con el Freddy hubiera sido lo mejor. Charly no usan las tablas falsas. Úsala. Sí. Ahora sí. Ya viste el verdadero poder... De las tablas... Marca Alfredo. Ay, Meg. Le tocó saborear la calidad... De esta madera. Venga pa' acá. Su henchita. Voy a seguir dando lata. Adiós. Bendicieron otro tótem por aquí. Un dulcecito para mí. Controlamos este motorcito. Patina aquí. Solo nos queda... Claudette. Y esa... Nía del demonio. La nía la rubia. Trae un look muy único. Ay, esta Claudette. Estas Claudette sangrientas. Cómo me dan miedo. Me asustan. Traen un juego de loops. Sabrosón. Ay, no se lo creyó la señorita. Estamos destruyendo esta tablitz. Y sigamos. Regimos la viul de los momos. Estas tablas falsas. La verdad es que son... Ultra malas. Hubiera estado mejor con los charquitos. Pero bueno. Vámonos. ¿Qué está haciendo? Usando tablunas. Uy. Bueno. Fue su lamparita, pero... Como que no la usó en toda la partida. Y... Yo creo que ya es muy tarde para utilizarla. Lo bueno es que ya le podemos dar el tiempo que necesita esta Claudette. Porque... No, creo que termina en tres motores. Para que vean qué tan roto salió este loot. Chole. Ventanas, ventanas. Shack. Otra vez. Esta Claudette... Sí sabe lupear. No la agarramos. No se cree nada esta Claudette. Sabe dónde andamos. Nos predice todas las jugadas. Hasta esta. Usa las tablas Alfredo, compañera. Son de buena calidad. Si sirven, se lo aseguro. Otra vez en este loop. No de nuevo Claudette. No de nuevo. Creen que uno es una máquina que no... No razona, pero la pesadilla de la calle. Elm. ¡Jújú! ¡Ay, lástima! Vamos a ver si... Esa Nia... Se escapa. ¡Uh! ¡Pim, pam, pum! Encontramos la trampilla. Y ahora por Nia. ¡Vámonos! Ya la encontramos a la señorita Nia. Aquí al lado de la puerta. Chale Nia. Jugaron muy bien. Sí, Nia. Te vamos a dejar ir. Porque nos vas a dejar... Una rica ofrenda. Con esto concluimos... Otro jueguito. Con la pesadilla de la calle Elm. No usen las tablas falsas. Están... RATES. ¡Chafísima! No las usan. No sirven. La verdad es que los charquitos me hubieran ayudado muchísimo más. Pero bueno. Adiós, Nia. Vamos a ver qué nivel eran. Porque... Se ve que andaban coordinados. Y traían muchos kits de primeros auxilios. Ya veremos. GG, señores. No seas malo. 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 Baby, I don't know. Something you've been giving off. And it could be love. Or maybe you just wanna fall. With that 10 since we're here. Tonight I wanna make you fallin' bare. No seas malo. 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 So I chose to show a side of me that wasn't a lie. And it's all because of your modesty That love justified I see the way that you look at me Stop reading my mind, my heart Rewind, gotta control this one more time I can tell, you believe, you can see All the things that I can, that I can't, that I can't Wish I could, wish I could, wish I could see But I can't and I don't know if I ever will Probably cause I can't tell when it's real So I just need to stay in here In the middle of love and goodbye I'm waiting for your heart to call and show me the right way Tell me I'm in bondage cause I just don't know if you're willing With that time since we're here Tonight I wanna make you fall in bed Love it, love it, love it Girl, don't be mad Don't be mad, boss, be glad Tonight I wanna make you fall in bed ¡Suscríbete al canal!